Y eso es el voz, amor En los rincones de mi tierra ismeralda Se canta con amor y con nobleza Nunca miente el corazón cuando jura a una mujer Y donde se entrega el cariño con firmeza Es fina leña, ojos encantarinas Lucía y amorosa, novia amada La ex de Pekana también lleva luz en su querer La ex de Pekana, la alegría y la enramada Así canta mi tierra sureada Con voz de Alondra y de Tortal Así quiere la linda Teguana Con cariño para todas mis paisanas Música Y en Cheguiguo está mi amor Puchiteca, bella flor Sueño de mi arroyo Que engalana en mi terruño Salina Cruz La perla de mi tierra Aquí donde dejé mi alma prendida Y en mi pueblo de San Blas Y cariño de verdad Ay, San Blas Ay, San Blas, bella Eres tú mi consentida Así canta mi tierra sureada Como sea luz de Alondra y de Tortal Así quiere la linda Teguana Con tu terrura tan virginal Aquí es Karushka y Chesa Rico Sígalo gozando Con su pati Y su nueva proyección Así canta mi tierra sureada Como sea luz de Alondra y de Tortal Así quiere la linda Teguana Con tu ternura tan virginal Música Y para hoy yo paisano Maniche Música Música He visto fiesta más buena Que la fiesta Que la fiesta juchiteca Con sus mujeres hermosas Luciendo su traje regional Sus galantes caballeros Bien vestidos llegarán Acompañados por ellas Queriendo la fiesta disfrutar Con su cartón de cerveza Con su cartón de cerveza Y limos de en mano Participará